Desde Chapelco, modo aventura, la vida A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes, solo abre tus alas y ante el vuelo Las ovejitas, vamos Miren acá mi compañerita de aventuras, muy bien Dale un traje nuevo a tus sueños Y verás que la vida viene y va Los últimos serán los primeros, gracias Chapelco